La actriz Geraldine Bazán se encuentra de nueva cuenta en el escándalo tras un video en el que apareció rompiendo el silencio sobre las disculpas y reclamos que no recibió después de revelar el motivo de la separación con Gabriel Soto. Todo comenzó cuando Geraldine Bazán fue cuestionada para el programa Ventaneando sobre las grabaciones en las que su exeposo Gabriel Soto y la actriz Irina Baeva ofrecieron sus disculpas para pedirle estar en completa tranquilidad. A raíz de lo ocurrido, en el programa Ventaneando se reveló que Geraldine Bazán evitó hablar de los videos, pero sí desmintió a aquellos portales de noticias en los que se infirió que Gabriel Soto le habló para reclamarle después de que ella lanzó su publicación en YouTube. Esto fue lo que dijo el artista al respecto, yo no recibí ni reclamos ni disculpas. Bueno, en eso yo no tengo nada que ver. Si no tienes miedo y hablas con la verdad no hay por qué avergonzarse o echarse para atrás de lo que uno dijo. Geraldine Bazán se reservó el derecho a hablar sobre el escándalo que ronda en torno a los presuntos mensajes de WhatsApp entre Irina Baeva y el actor Fernando Carrillo, del que recodamos ya desmintió la historia y lo atribuyó a un acto de personas malintencionadas. Aroba y Geraldine Bazán no ha recibido reclamos ni disculpas de arroba Irina Baeva 1 y arroba Gabriel Sotomex. Http s two puntos barra barra te punto ceo barra clenfe en slarp pic punto twitter punto com barra sanita cocho tres c ventaneando oficial arroba ventaneando uno. Mart 1, 2019. La actriz Geraldine Bazán puntualizó que no se considera como un ejemplo a seguir, pero sí se asume como una mujer que no tiene miedo de hablar de frente. El vídeo sobre la entrevista a Geraldine Bazán en relación con sus impresiones por el escándalo con Gabriel Soto e Irina Baeva se hizo acreedor a más de 802 reproducciones en menos de 12 horas. Fotografía, Instagram con información de las estrellas, Ventaneando y Radio Fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete!